¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacer este hermoso arete hecho en super dúo y cristales con unas cuantas perlas en color naranja. Miren qué bonito está, algo diferente de tantos aretes circulares. Vamos a hacer este hermoso, miren qué lindo es, miren la forma que no la pierde y tiene un excelente peso ya que lo pueden hacer de topo o palito y no le va a molestar en las orejas. Bien, los materiales que vamos a utilizar para este tutorial son super dúo en el color de su preferencia, en este caso yo estoy usando un azul turquesa, cristales amarillos, número 4, bolitas en forma de perla, número 6, disculpen los ruidos que hasta ahora hay mucho ruido por acá. También vamos a utilizar mostacillas, número 11 en color dorado, un enganche o en este caso un topito, así le dicen en mi país, pegamento E6000 y hilo pattern line. Vamos a utilizar también una aguja plana, número 10 y unas tijeras. Esto es todo lo que vamos a utilizar para este tutorial. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar cuatro perlitas, número 6 y cuatro mostacillas, número 11 y la vamos a intercalar. Luego que tengamos esto lo vamos a estar llevando hasta el final del hilo, dejando un pequeño trozo de hilo para luego ennudar. ¿Ven? Y vamos a pasar nuevamente nuestra aguja de abajo hacia arriba, o sea en la secuencia del hilo, hacia donde va, de abajo hacia arriba por cada una de las perlas y las mostacillas. Bien, luego que hagamos esto, entonces vamos a hacer unos nuditos simples para ya cerrar esta parte. ¿Ven? Yo dejé un trozo de hilo y acá voy a hacer unos nuditos simples. Bien, ya cuando ya hemos terminado vamos a pasar entonces nuestra aguja por la perla que nos queda enfrente y por la siguiente mostacilla. Cuando ya estemos posicionadas acá en esta mostacilla, entonces vamos a tomar, para pasar de un lado al otro, cinco super dúo. Miren, cinco super dúo. Ah, se me cayeron. Bien, ahora sí, miren. Vamos a pasar cinco super dúo de una mostacilla a la siguiente. De acá hacia acá. Vamos a pasar cinco super dúos. Y así lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Vamos a estar tomando cinco super dúo y lo vamos a pasar de mostacilla a mostacilla. Bien, aquí ya estoy colocando los últimos cinco super dúo y me va a quedar de esta manera. Tienen que ir ajustando cada vez que hagan algo. Bien, luego que estoy aquí yo no voy a subir por el hoyito de abajo del super dúo, sino por el que me queda arriba. ¿Ven? Por el orificio que me queda en la parte de arriba del super dúo. Y de acá en adelante yo voy a estar colocando una mostacilla por cada super dúo. Voy a tomar una mostacilla y de super dúo a super dúo lo voy a estar colocando por el orificio que me queda en la parte de arriba, como ustedes lo están viendo ahora. Y esto lo voy a estar haciendo hasta completar mis cinco super dúo que he colocado. ¿Ven? Voy a estar colocando una mostacilla por cada super dúo. Bien, cuando yo termine estos cinco super dúo que yo he colocado y voy a pasar a los siguientes cinco, voy a, acá yo no voy a poner mostacilla, sino que voy a pasar directamente mi aguja por el siguiente super dúo y los voy a unir. Mírenlo acá. ¿Ven? Lo estoy uniendo. Y de acá en adelante voy a hacer lo mismo. Voy a tomar una mostacilla por cada super dúo y lo voy a ir colocando hasta llegar a los siguientes cinco super dúo. ¿Ven? Bien, yo acá he terminado toda la vuelta y de esta manera me va a quedar. Esta es ya la parte de arriba del arete, miren. Esta sería la parte de arriba de nuestro arete. Y ahora yo voy a trabajar solamente con la parte de abajo. Pero tienen que tener esta parte de arriba ya realizada. Para que solamente tengan que unirlo. Yo lo tengo adelantado, mírenlo acá. Y yo tengo una hecha, de igual, de la misma manera. Pero como yo voy a realizar la parte de abajo, ya ahora acá yo voy a seguir con el proceso. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Miren. Yo voy a dirigirme hasta acá. Hasta acá. Ustedes ven que tenemos cinco. Yo me voy a posicionar en la segunda mostacilla del segundo super dúo. Miren. Yo voy a cruzar a las siguientes cinco mostacillas, a las siguientes cinco super dúo. Y voy a tomar una y me voy a posicionar en la segunda mostacilla. Después de la unión. Si ustedes ven, aquí está la unión. Y después yo pasé una y dos mostacillas. Y de mostacilla a mostacilla. Yo voy a estar pasando tres. Mirenlo acá. Tres mostacillas, de mostacilla a mostacilla. ¿Ven? Entonces, ya luego que yo haga esto, yo voy a pasar de acá al siguiente, a la siguiente mostacilla, a la siguiente, ¿cómo lo explico? A la segunda mostacilla del siguiente juego de cinco. O sea, yo voy a pasar el enlace y voy a tomar tres mostacillas, un cristal y tres mostacillas. Y esto yo lo voy a estar pasando desde acá al segundo enlace, en la segunda mostacilla del segundo super dúo. Miren, yo pasé la unión, pasé una mostacilla y otra mostacilla en esta que me voy a posicionar nuevamente. ¿Ven? Y eso va a quedar de esta manera, miren. Ahora se lo voy a explicar de una forma calmada. Yo tomo tres mostacillas y la paso de mostacilla a mostacilla porque estoy en el medio. Entonces, nuevamente, de esta mostacilla al segundo juego de super dúo, miren, la unión, una mostacilla y yo voy a pasar a la segunda. De acá a acá es que yo voy a pasar a la segunda mostacilla del siguiente juego de super dúo, la segunda mostacilla del segundo super dúo. Espero que me entiendan. Me enredé un poco, pero espero que lo entiendan. Tomo tres mostacillas, un cristal y tres mostacillas y lo voy a pasar a mi siguiente mostacilla, la segunda del segundo super dúo después del enlace. Y esto lo voy a estar haciendo hasta completar toda la vuelta. Bien, yo acá he dado toda la vuelta y he terminado la combinación que hice de cristales y mostacilla. Ahora yo voy a hacer esta parte de acá. Esta parte de acá de los cristales y de los super dúo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Para colocar estos cinco super dúos nuevamente en la parte de arriba, vamos a colocarnos, ustedes van a ver ahora, esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, yo me voy a colocar, voy a caminar todas mis mostacillas hasta colocarme en la mostacilla que está al lado de la perla. Voy a pasar por todas mis mostacillas hasta colocarme en la mostacilla que está al lado de la perla. Bien, cuando ya estoy colocada acá en la mostacilla que está al lado de la perla, entonces, de acá a acá vamos a colocar cinco super dúos de la misma manera que lo hicimos anteriormente. de mostacilla a mostacilla. Vamos a tomar cinco super dúos y de mostacilla a mostacilla lo vamos a estar colocando de esta manera. Mírenlo acá. ¿Ven? Y vamos a ir haciendo esto hasta dar toda la vuelta. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Yo me voy a transferir a la siguiente perla pasando por todas las mostacillas y voy a hacer la colocación de cinco super dúos nuevamente. Mírenlo acá. Yo me voy a ir por todas las mostacillas hasta llegar nuevamente a la mostacilla que está al lado de la perla. Y vamos a repetir esto hasta dar toda la vuelta. ¡Gracias! Bien, ya yo acá he dado toda la vuelta y he colocado todos mis super dúos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Miren, yo voy a trabajar con las tres mostacillas que colocamos anteriormente. recuerdan que colocamos en el super dúo que queda en el medio de la bolita. Miren, yo voy a pasar por mis mostacillas hasta posicionarme en esta, miren. En la mostacilla que está en el centro, recuerdan que cuando fuimos dando la vuelta pusimos tres mostacillas. Entonces, en la mostacilla que está en el centro de las tres que colocamos y vamos a colocar una mostacilla, un cristal número cuatro y una mostacilla y lo vamos a pasar de acá a la parte de arriba del super dúo del siguiente, del super dúo que está en los siguientes cinco super dúos y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar una mostacilla por cada super dúo. Ustedes lo van a ver ahora de otra manera. Yo voy a pasar toda mi mostacilla de super dúo a super dúo y cuando lleguemos al final, si se dan cuenta, la mostacilla donde vamos a terminar colocando el cristal se ve levantada, o sea, que no es mucho el proceso para darse cuenta de que esa que está en el medio de ese super dúo es donde vamos a colocar nuestra aguja. Tomamos una mostacilla, un cristal número cuatro y una mostacilla y pasamos de super dúo a la mostacilla que está encima del super dúo que sobresale sobre las demás. Ya eso es tan fácil como eso. Y de acá al super dúo nuevamente, una mostacilla, un cristal número cuatro y una mostacilla y pasamos a el super dúo en la parte de arriba. Eso sería todo. Esto lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Bien, ya luego que terminemos esto vamos a pasar por nuestras mostacillas y nuestro super dúo hasta colocarnos en la segunda mostacilla del segundo super dúo de cualquiera de los cristales. Entonces, miren, antes de todo eso voy a pasar nuevamente por todas mis mostacillas y mis cristales hasta colocarme en el cristal, miren, en el cristal número cuatro que está acá. ¿Ven? Me estoy colocando en el cristal y de cristal a cristal yo voy a colocar tres mostacillas. miren, tres mostacillas de cristal a cristal y voy a continuar haciendo esto. Yo voy a subir por mis mostacillas y mis super dúos y voy a seguir haciendo este proceso. Acá yo voy a hacer lo que le acabo de decir. Yo me voy a colocar en la segunda mostacilla del segundo super dúo y voy a colocar tres mostacillas. Esto va a ser el enganche. Tres mostacillas de mostacilla a mostacilla. Mirenlo acá. Esto va a ser el enganche. Miren, esta parte de acá yo lo hago con esto que estoy haciendo ahora. Y ya luego que haga esto voy a continuar mi camino haciendo el mismo proceso colocando tres mostacillas de cristal a cristal. Miren, de cristal número cuatro a cristal número cuatro voy a colocar tres mostacillas. Y lo voy a estar haciendo hasta dar toda la vuelta y volver acá a la parte del enganche. Acá arriba. Cuando llegue acá me detengo. bien, miren, ya yo di toda mi vuelta y crucé por mis mostacillas hasta llegar acá a la parte del enganche. Y me voy a colocar en la mostacilla que queda en el medio. Bien, entonces en esta mostacilla yo voy a colocar esta parte. Y lo voy a hacer de la misma forma. Voy a tomar el super dúo que queda en el medio de el cristal, de los cristales, o sea, de la perlita. Este es el medio. Pero yo voy a pasar por la segunda mostacilla en ambos casos. Mirenlo acá. Yo voy a pasar una mostacilla por la mostacilla que me queda por las dos mostacillas que me quedan entre los, entre el super dúo que está en el medio. Voy a tomar nuevamente una mostacilla y voy a bajar a la mostacilla que tengo aquí abajo. Y lo voy a unir. Voy a repetir de una forma que lo puedan entender. Yo tomé una mostacilla y pasé de abajo hacia arriba por las mostacillas que me quedaban al lado del super dúo. Y bajé nuevamente colocando otra mostacilla a la mostacilla que tenía en la parte de abajo. Ya simplemente acá yo estoy reforzando mi trabajo dando otra vuelta y ya sería solamente buscar el lugar donde yo pueda hacer unos nuditos simples entre el hilo. Mírenlo acá. Esa sería la terminación. Se ve súper bonito este arete. Miren acá yo voy a buscar cómo hacer entre el hilo mis nuditos. Voy a hacer varios nuditos para que el trabajo quede bien ajustado. Yo hago simplemente unos nuditos simples entre el hilo. Ya yo acá voy a pasar a otra parte. Siempre hago uno luego cruzo a otra parte para hacer otro y no dejar solamente el reforzamiento en un solo lado. Acá yo voy a hacer otro nudito simple y ya luego que termine esto simplemente voy a cortar. Mírenlo acá. Ya acá yo voy a pasar mi aguja a la parte de atrás. Voy a usar mi tijera voy a cortar el excedente y ya solamente me queda pegar el topito en la parte de arriba. Yo se lo voy a enfocar mírenlo acá y yo voy a tomar mi topito y mi pegamento E6000 y simplemente en las bolitas del centro en las perlitas es que yo lo voy a pegar. Como les dije este arete no va a perder la forma yo aquí estoy poniendo simplemente un poquito de pegamento E6000 suficiente para que pegue pero para que no se no para que se escurra a los lados sino solamente para pegarlo y lo voy a pegar de esta manera. Aquí mi arete ya estaría terminado chicas recuerden tenemos el grupo de Facebook la página de Instagram donde pueden comunicarse conmigo ahí hablamos sobre bisutería todo el tiempo recuerden compartir el video esto me ayuda bastante darme sus comentarios y nos vemos en el próximo bye